... Acá es donde inicia todo el proceso productivo de la trucha. Yo inicié en esta actividad, primero por mi vocación campesina, mi vocación agropecuaria. Vi la oportunidad acá en este sitio y vi el potencial que tenía. Entonces inicié a desarrollar unos procesos como son la incubación de hojas de trucha. Estamos mirando el proceso de la reproducción de la trucha y darle un valor agregado a esos productos. Esta tanquilla ya la denominamos tanquilla de dedinos. Los dedinos son pececitos entre 60 y 90 días. En estas piscinas es donde hacemos el proceso final. Va desde el levante hasta el engorde de la trucha. Es decir, desde los 150 días hasta los 270 días. Es decir, que a los ocho o nueve meses de vida estamos sacando truchas entre 400 y 500 gramos de peso promedio. La idea que nosotros tenemos con este negocio y dentro de la visión que hemos planteado es en el término de no más de 10 años llegar a mercados especializados como es el de Estados Unidos, la Unión Europea. Por eso hemos venido mejorando nuestros procesos, buscando las certificaciones. La Alcaldía de Floriblanca ha estado muy cercana a nosotros en todo este proceso. Actualmente estamos recibiendo un apoyo muy importante como son a través de los mercados campesinos que ha venido organizando la Alcaldía de Floriblanca con la actual administración. Desde Floriblanca para el mundo entero.